¡Hola! 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 ¡Cortar de este lado! ¡Hay cabelera con rogueta de este lado también! ¡Hay cabelera con rogueta de este lado, mujeres! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Uy, uy! ¡Aquí se ve! 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 ¡Aquí se ve ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ella! ¡Es la guerra de la Ostea! ¡Se llama a ti! ¡Donde ve! ¡Donde ve! ¡Arriba, Sara Pulina! ¡Vengan a mi brazo! ¡Tira, tira! ¡Se prendió el cerro! ¡Vayan a ver el recuerdo, putado! ¡Vengan a mi brazo! ¡Vengan a mi brazo, putado! ¡Sí, sí, sí! ¡Vengan a mi brazo! ¡Vengan a mi brazo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!